Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 10 de septiembre al domingo 16 de septiembre del año 2018. Bueno, para los que no viven en México, aquí celebramos el día de la independencia, es nuestro día importante y se celebra entre el 15 y el 16 de septiembre, creo que oficialmente el 16 de septiembre porque fue a la una de la madrugada cuando Hidalgo empezó a tocar las campanas, entonces bueno, para todos los mexicanos feliz día de la independencia y bueno, pues empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas de la Virgen María son estas cartas de Drawing Virtue y como sabes me guío por mi intuición escojo una carta para saber cuál es el mensaje de la Virgen para todos nosotros para esta semana y de mis cartas escojo tres cartas, una para principios, una para mediados y una para el fin de semana hago lo mismo, me guío por mi intuición y bueno, mientras estoy mostrando las cartas y escojo las cartas quería mencionar, si recuerdas este año nos están pidiendo trabajar el segundo maestro que es el número 11 que si sumas el año 2018 nos da un 11 entonces quería aunar un poquito más todavía aparte de que es el maestro humilde que ni siquiera se da cuenta una breve interrupción estas cartas adicionales son del Drawing Virtue del Arcángel Miguel como decía, es el maestro que es humilde y no se da cuenta que es maestro que es maestro y alumno a la vez y el 11 si lo ves es el 1 a 1 es el yo confrontándome a mi mismo conociéndome a mi mismo renaciendo de mi mismo hay toda esa, aunque parezca dualidad porque es el 1 y 1 como si fuera un espejo o alma gemela también tiene que ver en este aprendizaje con el segundo maestro de este año que nos están pidiendo entonces bueno, quería hacer mención de eso porque realmente es importante que aprovechemos esta oportunidad como todo en numerología o en las cartas son sugerencias y son oportunidades que nos están brindando estos seres de luz o maestros ascendidos ángeles cual sea tu creencia y nos están diciendo por dónde qué es lo que nos está pidiendo el universo trabajar o la corta celestial qué es lo que se requiere de nosotros para hacer de este mundo un mundo mejor y no sólo por ese mismo hecho sino también para que nosotros cumplamos como almas con nuestras misiones nuestros propósitos que es lo que declaramos hacer en esta vida ¿ok? bueno empecemos ahora sí con la lectura y la interpretación de las cartas la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente acción así se ve la carta y dice today I take action related to the priorities that I have previously put off hoy tomo acción en relación a las prioridades que anteriormente hice a un lado así se ve la carta bueno 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 como estaba diciendo los ángeles nos están pidiendo tomar acción hay veces que estamos con muchas ideas pero no aterrizamos ninguna idea ¿no? ah voy a hacer esto y podría hacer esto y se nos va en tanto planear y hacer y tantas ideas se nos va el asunto entonces lo que es importante es aterrizar las ideas y realizarlas y como dice la carta misma según las prioridades ¿no? ¿qué me es más importante? entonces bueno tomemos acción en nuestra vida a veces es importante tomar acción trato de no meter política en estos videos pero se ha visto a través de la historia que a veces el universo nos pide tomar una postura política y tomar acción en cuanto a una situación ¿no? y bueno se ve este con el tiempo de los nazis por ejemplo como lo ves en la película de Schindler bueno Schindler fue una persona que tomó acción ¿no? previno la vida la muerte perdón más bien de no me acuerdo cuántos pero 300 o 600 judíos o tal vez fueron más judíos entonces bueno hay veces que tenemos que tomar acción ¿no? a veces no nos gusta a veces no estamos de acuerdo pero al fin y al cabo la acción es la que nos va a ayudar a realizar lo que vinimos a hacer entonces pues está muy bonito el estar filosofando y el estar tener pensamientos positivos pero si no tenemos acciones positivas pues en realidad no no nada más estamos filosofando pero no hay un cambio real o verdadero ¿ok? muy bien para comienzos de la semana día lunes y martes la carta dice iluminación miren esta carta también salió la semana pasada es muy chistoso las últimas semanas las cartas están siendo sumamente repetitivas de una semana a la siguiente aunque van cambiando dice arcángel hijo fiel lléname con tu luz y sabiduría en mi trayecto a la iluminación limpiando y sanando a la vez al brillar con honestidad al hombro al igual así se ve la carta entonces bueno hijo fiel aparte de ser el arcángel de la sabiduría y de la belleza nos está recordando que somos luz que provenimos de la luz de la fuente misma y que podemos iluminar al igual no solo nuestro propio camino sino también el de los demás es lo que decía del once del segundo maestro que es un faro que alumbra los barcos y mi cuento será que tiene luz propia pero les está enseñando el camino a los barcos ¿no? muy bien para el miércoles y el jueves la carta dice manifestación bueno esto es ya casi por lógica ¿no? si estamos tomando acción pues se van a manifestar algo es el arcángel Uriel y dice la manifestación es la respuesta al pensamiento positivo al decreto aunado a una emoción positiva y su visualización cosecha amén entonces bueno este este tema ya lo he tratado varias veces pero va nuevamente empezamos con el sueño con la idea ¿no? de algo este pues puedo tomar mi amigo como mejor ejemplo es lo más rápido que se me ocurre yo hace mucho tiempo tenía siempre la idea y ganas de pintar y de hecho de niño llegué a pintar y de adolescente pero nunca en forma y este hace unos tres años aproximadamente bueno se dio la oportunidad y asistí a algunos cursos y bueno ya estoy pintando y me encanta pintar es algo que me satisface mucho entonces bueno a lo que voy es en el momento primero que estamos con la idea es como un deseo es la idea estaría padre mostraría ¿no? pero todavía no está concretizado el asunto entonces bueno ya cuando esté concreta la idea porque esa también tiene que madurar hasta cierto grado tenemos que visualizarnos realizando esa actividad o sea en este caso yo me tengo que visualizar pintando y de hecho era óleo la técnica que me llamaba mucho la atención este entonces bueno visualizarme pintando con los pinceles el olor al agua ras videoestilado y ya verlo como un hecho ¿no? o sea ya o sea tan la visualización tan real que ya lo veo como un hecho ¿no? a esto al estarlo sintiendo ya prácticamente pues me provoca una emoción de alegría porque estoy haciendo lo que aunque todavía no lo estoy haciendo pero me estoy visualizando haciendo algo que me encanta hacer pero es tan real que yo ya siento que es y de ahí o sea es primero la idea luego el pensamiento positivo aunado a la emoción positiva y el decreto el decreto es decir yo pinto ¿no? se decreta en presente la otra condicionante para hacer un decreto es que sea algo personal no puedo decretar para otra persona ¿no? no puedo decretar Juan Bart tiene novia aunque no la tenga todavía pero que ya tiene novia ¿no? este es algo personal es algo para mí y en positivo y en presente ¿no? entonces una vez que ha hecho el decreto ya suelto y ya está ahí lanzada la comanda al universo ¿no? y bueno de ahí el cómo y el cuándo se lo dejamos al universo o a los ángeles y dejamos que se den las cosas el tomar acción también puede ayudar por ejemplo que digas ok me voy a estar informando donde hay cursos qué curso me podría interesar qué podría hacer este cuánto cuesta el material qué casas de materiales venden este qué calidades hay yo todo esto lo ignoraba ¿no? ignoraba de hecho que hay diferentes tipos de pinceles y demás y entonces bueno poco a poco vas aprendiendo y vas agarrando forma pero tú puedes tomar acción para manifestar la situación como tal ¿no? entonces bueno de eso se trata ¿no? muy bien para lo que quería unar todavía por eso hice un poquito me interrumpí yo mismo vaya entre lo que estaba diciendo y lo que quería decir el poder del decreto es sumamente fuerte y para que sepas qué tan fuerte es el poder visualizar las cosas y que el cerebro no puede distinguir entre qué es real y qué es irreal seguramente te ha pasado muchas veces que estás soñando y estás soñando que te despiertas y te diste cuenta que estabas soñando dentro del mismo sueño y luego ya te despiertas y te das cuenta de que uy estaba soñando no era real entonces hay veces que soñamos de una manera tan real que no tenemos duda que es real hasta que pues despertamos y nos sorprendemos y decimos ay mira estaba soñando qué raro yo pensaba que era una situación real esa es una la otra este que ya es bastante antigüita hay bastantes facilitadores este que te piden que cierres los ojos y si quieres mientras escuchas el video pues hazlo y visualiza un limón este como el cascarón es verde siente la textura con tus manos este ruédalo un poquito contra la mesa y toma un cuchillo y cortalo y huélelo y deja caer algunas gotas en tu lengua si visualizas esto empiezas a salivar porque ya sientes la acidez de limón en tu boca el cerebro aunque no haya un limón físicamente ahí tiene ese poder de visualizar de imaginar algo de tal perfección que empiezas a salivar es la reacción a esa acción aunque la acción no sea real o física ¿no? entonces bueno eso es importante que lo tengas en mente ¿qué tan importante es el estar visualizando las cosas ¿no? que uno desea igual como y los pensamientos que tenemos porque al fin y al cabo estos se van a manifestar si hablas con Luis Hey que para mí fue una de las mejores maestras que hemos tenido en este siglo y que desgraciadamente falleció hace dos años hay varios videos de ella en YouTube entonces bueno hay uno de ellos que ya tiene una edad bastante avanzada habla justamente de estos pensamientos y la gente le pregunta bueno pero ¿cómo le hizo para no tener los pensamientos negativos? ella ya estaba tan entrenada a pensar positivamente que ya ni siquiera sabía responder a lo que le estaban preguntando ¿no? porque estaba tan habituada a pensar positivamente así como que pues es que no me cabe duda yo ya visualicé que esto va a salir padrísimo de que voy a tener un editorial y bueno es una de las mejores y más exitosas editoriales que hay en el mundo se convirtió en millonaria de la nada la señora este y fueron varios millones no nada más 10 millones sino yo creo que fueron cerca de 500 millones o más de dólares que hizo esta señora con esa editorial entonces vivía muy bien y todo eso a través de esa visualización del positivismo obviamente también juega un rol el que el universo la haya apoyado porque ella cumplió con su rol con su misión de vida que fue ayudar a muchísimas personas a través de sus libros a través de su trabajo cuando empezó antes de ser escritora antes de tener la editorial en una iglesia y le ayudaba a la gente a la gente que no tenía casa o que estaba enferma entonces bueno ella ayudó de muchas maneras a la humanidad y entonces siendo esta su misión de vida de su alma el universo en automático te soporta y te lanza y de hecho si es una labor importante te expande es por eso que hay personas como la princesa Diana de Inglaterra que también tuvo ese boom ese éxito aparte de ser un icono de la belleza y demás hizo mucha labor altruista y muy positiva entonces bueno pues eso es lo que pasa entonces hay personas donde tal vez no sean tan populares y su labor es más callada no deja de ser igual de importante este pero el propósito del universo tal vez es de que esa información no llegue a tanta persona porque todavía no están listas tal vez para entender esa información y tal vez es importante que nada más un grupo selecto o más pequeño reciba esta información entonces bueno el universo es sabio y tenle confianza al proceso de la vida ok bueno ya sabemos que lo que quería agregar en cuanto a la manifestación y el poder de la mente y ahora sí que me extendí muchísimo bueno seguimos pero el viernes sábado y domingo la carta dice poder eso significa tú puedes no es el arcángel que nos está echando porras en el ruido tú puedes hacer esto toma acción hazlo dice arcángel miguel en ti está el poder tú puedes gracias arcángel miguel por fortalecer mi poder para crear estar o cambiar esta situación amén entonces bueno aquí podemos hablar de diferentes situaciones como dice la carta para crear ok si yo estoy en el proceso creativo como pintor pues estoy con qué voy a pintar cuál va a ser mi siguiente cuadro va a ser un cuadro figurativo abstracto qué estilo voy a utilizar qué es lo que voy a pintar cuál va a ser la temática cuáles van a ser los colores etcétera entonces ya una vez que establecí todo esto tomo acción entonces empiezo a trazar a ser y demás en el tú tienes el poder de para estar para ser tú mismo eso significa el reconocerte el saber quién eres porque hay mucha gente que ni siquiera sabe bien quién es y qué es lo que quiere en esta vida y cuáles son sus misiones de vida y es mucha duda a la que hay todavía en cuanto a bueno y a qué vine y de qué se trata y cuál es mi rol en cuanto a no sé a la pareja a la familia a los hijos o lo que fuera entonces bueno ese es el estar bueno tú puedes identificar quién eres a qué viniste la otra tú puedes cambiar esta situación bueno hay veces donde estamos en una situación que no nos agrada estar puede ser una situación familiar o de amigos o de pareja una situación emocional entonces bueno para poder cambiar esta situación pues ya es importante saber quién eres y cuál es tu misión de vida y conocerte lo suficientemente bien para saber también cuáles son tus virtudes a mí en este sentido me ayudó mucho la numerología en conocerme a mí y a mi entorno y saber de qué se trata la novela y por y entonces bueno saber qué herramientas con qué herramientas cuento para hacer los cambios necesarios en mi vida entonces bueno y de ahí pues Miguelito nos anda echando porros y nos dice tú puedes hacerlo tú no dudes tú tienes la capacidad tú tienes la fuerza tú tienes la belleza lo que fuera de hacer estos cambios necesarios tú eres el amor incondicional tú eres la compasión tú eres la paz tú eres la luz tú eres el maestro pero al igual eres el alumno sin olvidar que eres el alumno al ser maestro entonces bueno este yo creo que quedan bastante claras las cartas nos están recordando que somos seres de luz que provenimos de la luz de la fuente misma que como la creación misma somos co-creadores de nuestra propia realidad nos están pidiendo eso sí tomar acción hay veces que nos falta la inspiración que nos faltan las ganas que nos da flojera que no queremos que tenemos cierta apatía pero bueno ahora sí es importante agarrar nuestras cosas como se dice aquí en México nuestras chivas ponernos de acuerdo que me es importante prioridades conocernos lo suficiente para saber qué es lo que queremos qué queremos manifestar qué queremos pensar saber hacer y de ahí nos están echando por de que sí podemos de que somos lo suficientemente capaces y contamos con todas las virtudes para hacer lo que nos propusimos hacer ok muy bien como mensaje adicional muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran o festejan algo esta carta es para todos nosotros en especial para esas personas la carta dice la situación ya está resuelta así se ve la carta y dice oración te entrego todas mis preocupaciones ocupaciones e inquietudes a cambio de paz en todos los sentidos gracias por resolver y describes la situación de una manera divina ok y mira me agradó todavía que la dejaran bastante neutro no está dirigido a alguien en especial tú lo puedes dirigir a tu ángel de la guarda lo puedes dirigir a Miguel lo puedes dirigir a Dios mismo ¿no? al universo cual sea tu creencia pero bueno nos están diciendo que esta situación ya está resuelta solo que hay que pedir entregarla ¿no? entregarla con amor hay veces que nos sobrelleva a una situación muchas veces son los emocionales en las que ya no sabemos ni cómo hacerle ¿no? ya subí bajé le di vueltas no sé fui muy intensivo luego pues no ya no ya luego no me importó este y aún así no se resuelve entonces bueno hay veces que pues ya no está en nuestras manos ya es rendirte a veces ante esta situación y decir bueno yo ya hice ¿no? lo mejor que pude yo ya ya no sé ni cómo hacerle entonces cuando nos rendimos de esta manera ante el proceso de la vida ante el universo la corte celestial es entregar con amor y decir mira yo ya no sé ni cómo hacerle y te pido que me eches la mano ¿no? te pido que me ayudes ayúdame a resolver esta situación y es una situación a veces sumamente desgastante en la que ya no sabemos cómo y entonces bueno ahí es donde entra realmente la fe y decimos bueno ya ya hice todo lo que estaba en mi poder yo ya no sé qué hacer te pido me ilumines y me dejes saber qué más puedo hacer si es que no se me ha ocurrido o te pido tomes tu acción y resuelvas esta situación que yo ya no puedo resolver yo anteriormente hace muchos años sobre todo las cosas emocionales sabía a veces que me costaba mucho trabajo soltarlas estaba tan adentro de la situación tan dolido tan sobre todo cuando terminaba una relación de pareja por ejemplo tan descorazonado y con tanto desamor o tanta desilusión este que no podía salir del hoyo por más que estaba tratando de mantenerme positivo de ser alegre me costaba mucho trabajo entonces bueno cuando ya sientes ya toqué fondo como así seca en México ya no puedo más Diosito te entrego esta situación y ayúdame a resolverla ayúdame a sentirme mejor ayúdame tú sabrás qué pedir por eso está en blanco ahí ok pero sí es importante él también soltar porque aunque somos co-creadores de nuestra propia realidad y somos quienes manifiestan su propia realidad también es importante lo que decía hace rato el dejar el cómo y el cuándo a los ángeles o al universo ¿no? entonces decir ok yo ya hice yo ya cumplí yo ya hice lo mejor que pude dentro de todas mis capacidades yo ya ¿no? y que sea real porque a veces no somos honestos ¿no? a veces es así como que sí yo ya hice pero como de mala gama y tú no mismo sabe cuando le echó todos los kilos a la situación y cuando realmente no más fueron algunos gramitos ahí ¿no? entonces cuando ya realmente ya no sabes cómo y ya tocaste fondo entonces bueno pues pídele a los ángeles al universo a la vida misma que te apoye y te ayude y tanto a resolver la situación como a hacerte sentir mejor nuevamente y a recuperar tu poder a recuperar tus virtudes ¿no? hay veces con la gente que yo denomino como los falsos chamanes que están de que no yo soy el que está sanando a esta persona yo soy el gran chamán y brujo y médico y X y cuando no se dan cuenta que en realidad nada más son canalizadores y son un medio a través del cual está surgiendo esta energía para sanar y armonizar situaciones pues hay un desgaste personal porque están utilizando su energía personal para hacer esta sanación y es cuando hay este desgaste ¿no? energético y cuando pues nada más estás fungiendo como un conducto pues al contrario es como una pila que ya tiene batería y pues está pasando energía a través de la energía misma pero pues la batería sigue igualita ¿no? no se descargó ni nada porque pues sigue ahí pero pues si no pasa a través de ti la energía y eres la batería solita y estás dando la energía siendo tú quien estás siendo el que está sanando y no a través de Dios o a través del universo bueno pues entonces esa batería esa pila se va descargando ¿no? entonces eso también es importante tenerlo en mente el procurarnos llamarnos a nosotros mismos al fin y al cabo la misión de todos nosotros es de disfrutar de la vida y de reencontrarnos con nosotros mismos recordar nuestros poderes y virtudes y redescubrir el amor propio ¿no? el amor propio es un un amor bellísimo tan bello como el amor incondicional al fin y al cabo porque es el amor incondicional este y nos cuesta mucho trabajo amarnos a nosotros mismos yo por lo menos parto de mí hace muchos años yo podía amar a todo el mundo podía amar a mis papás a mi familia a mis amigos a mi pareja y a mí mismo no ¿no? porque no sabía cómo aparte no me sentía lo suficientemente bueno o calificado para ser amado ¿no? y hacemos la búsqueda al revés en realidad el camino a la iluminación empieza justamente por nosotros mismos por amarnos a nosotros mismos y realmente amarnos ¿no? no es nada más de que te estés ahí este repitiendo algo y no creas lo que estás diciendo sino sentirlo realmente ¿no? y ver que si eres un ser sumamente valioso bueno creo que queda bastante claro el mensaje de esta semana deseo una muy muy bella semana toma acción recréate en ti misma en ti mismo créate un propio mundo bello recuerda cada día es una oportunidad nueva si tropezaste la palabra pecado significa tropiezo si tropezaste en la vida pues no importa levántate quítate el polvo y camina nuevamente ¿no? aprende de las situaciones y disfruta de tu vida y sé feliz ¿no? sea una luz dentro de la oscuridad ilumina a los demás mira es tan sencillo sonreír es mucho más sencillo sonreír que fruncir el ceño y estar enojado entonces sonríe sea amable sea amable contigo y con los demás ¿no? y que tengas una muy bella semana agradezco también de corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos casi lo olvido este no todo el mundo llega a ver el video hasta el final entonces bueno si eres uno de los pocos que llega a ver el video hasta el final pues muchas gracias por compartir este video te mando un abrazo de luz hasta la próxima ocasión con mucho amor Namasté ¡Gracias! ¡Gracias!